Hola farmacia, soy Fede, quería pedir... Dame una aspirina, dame un redoxol Dame patracina, dame targifor Dame palagripe, un poco de alcohol Y para la nole, un ibumidol Dame chaguer negros, que hoy tengo que actuar Y un blister de viagra, por si me vengo mal Dame ibuprofeno, dame un evatés Y para Gonzalo, dame sana pies Dame una espalda, dame un sol vencer Dame por las dudas, un evitaren ¿Tenés cambio de mil? No, te completo con caramelo, ¿puede ser? Dale Justicia infinita, temporada 14 Algo huele mal en Dinamarca Da, agarré un poquito más la jugada Como que es medio metafórico la cosa Pero igual vos sabés que...